Muy buena gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a Rastan Saga Sí gente, sí, vamos a jugar el Rastan Saga de Mega Drive La segunda parte de la saga de los Rastan de Conan Para más rastamanía, ahí dice Bueno, este vídeo va para la lista de reproducción A ver el volumen, vale Va para la lista de reproducción de vivencias del pasado, gente Muchas gracias por vuestro tiempo y vamos a disfrutar del juego Vamos a matar a estos bichos arrastrados aquí, miserables Este no es un miserable, no Toma, bien, perfecto, este arma es protección a tope Vamos, ¿no morís? Pues no, no van a morir Vamos a tener que hacer el ataque Ahí, voy a coger esto, hombre, Satan Vamos gente, compartir el vídeo, darle un like Morir, este no ha muerto, tío, la madre que lo parió Pero, y esta capa, ¿para qué vale esa capa, tío? No tengo ni idea Hay muchos ítems que no sé para qué valen Así que no tengo ni idea de esas cosillas No soy un experto y honesto Yo simplemente este juego lo jugué en la recreativa Esta versión la verdad es que es un poquillo cutre gráficamente Y los controles también, ¿eh? El tema del salto y de girarse Es un poco cutre Y dura, es muy dura Pero bueno, vamos a disfrutar Esta versión es de Megadrive Pero yo, la vivencia del pasado La tengo la recreativa ¿Esto para qué vale? Ah, eso es vida Muy bien, vida Eso es lo que quiero yo, vida ¿Y qué para qué bajo? Toma, muere Esto, esto es bueno, ¿no? No, no es bueno Oh, joder Ah, eso es vida, vida Vale, venga, dame vida Vale, bajarraco Tira por ahí, hombre Que estamos grabando aquí para el canal Hombre, para mi gente Me tiene que dar Toma, arrastrado A ver si me sale el arma Unas garras Las garritas Que para mí son las mejores Estos bloques se pueden romper Ahí, ahí Destruye Y a ese bicho también Perfecto A ver, pájaro No, me tuvo que dar el pájaro, tío ¿Me van a dar algún arma? Pájaro Es que Me ha envenenado, tío A ver, ¿puedes? Ahí, ahí Eso Muy bien Vamos Destruye a bloques Si no, de la bonita en aquí Escondido Bueno Venga, seguimos No, no, no Pajarito Me cago en el Puto pajarote Toma Ahí, ahí ¿Quiere dar algo? Sí Me van a dar Lo que yo te diga Me van a dar Pajarito Ahí, ahí Puedes Hacer el ataque Pero ¿para qué te subes? Quiero destruir esto No me dan nada, gente No me dan nada Dale un like Compartir el vídeo Este vivencias del pasado Puto Pero mátalo, tío Mátalo Colega Ahora tampoco va el impacto El impacto tampoco funciona muy bien Como habéis visto Bueno, primer jefe Vamos aquí a la brujita esta Que me ha dado A ver Bueno, pues va a ser a muerte, gente A muerte A muerte Me quedan dos toques Si quieres morir Que me mata Un toque me quedaba Vale Venga Primera fase pasada Round nuclear Dejame to open your fire Under the turtle To the turtle To the cross Muy bien Perfecto Dice que vayamos a dar caña a la gente Que tenemos que rescatar a no sé quién No, eso no ponía Pero bueno Yo Me lo invento Esos bichos no se pueden matar ¿Eh? Hijo de puta Bien, bien, bien Las garras Las garras Ahora nos podemos proteger Dándole para arriba Se tapa la cabecita Y este cabrón que se me funde Salta Bien Bien, muere Cúbrete 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 Este lo malo Lo malo que este Me tengo que arrimar para darle Pero bueno Nos arrimamos No hay miedo No hay miedo Bien No, 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 no Bien Salta, tío Salta, por favor Joder Los controles son muy toscos Toscos, duros Puto enano Que me pinche Se va Toma La velocidad de las garras Lo malo que es un arma De corto alcance Pero A ver Estos no se pueden matar ¿Eh? Hay que saltarlos A ver el enano Ven, ven, ven Toma A ver este Mal Me tuvo que dar Dío A por arriba Bien Vamos, vamos, vamos Vamos Me suelta el alien El alienígena este No, 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 no La cagué ¿A qué? Dejarse caer Y a la izquierda Y me han quitado las garras Bien Buen salto Madriles Bien Vamos por abajo No me la juego No me la juego Pero ya verás Como me funden aquí ¿A este puedo matarlo? Toma No, 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 no Puto alien Esto no se puede coger Así No, que va Cuidado con este robotijo Que hay ahí arriba Sí, hay robots No sé por qué motivo Hay robots No se pueden matar O sea que pasar de ellos Que no se pueden matar Son inmunes Mira el enano El enano cabrón Con un hacha Que no puedo matarlo Toma Picadito Bueno, fuego Enano Me tiene que dar, tío Me tiene que dar el enano Claro que sí El enano me tiene que dar Bueno, con el escudo Podemos parar el fuego, eh Como podéis ver Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Del tirón Del tirón No, no, no Uff Ahora Uff No me ha dado la espada de mi lado, no Bueno, la espada A ver, a ver, a ver Que esto es complicado, eh Pues sube Es complicado, ¿por qué? Uff Bueno, me quedo la espadaca de Conan ¿Le puedes dar, tío? Bien, me quedo con esto Las garras Bueno, pues yo me gasté muchos Muchos cinco duros Me gasté yo en esta recreativa Más que nada porque estaba en un bar Al lado de mi casa Y entonces se quedó mucha pasta Mucha pasta, me quedé Tírate, tírate, tírate Tírate de derecha Arriba Bien Bien, gente, bien Eso tira fuego Sí, tira fuego Estas plataformas se bajan Y saltando suben Bien No me lo creo Venga, fuegocito Ala, ahí os quedáis Bueno, los controles son Muy, muy duros Tío, muy duros Bueno, otro GC Y este arma no me viene muy bien Para este, pero bueno A un medusa Bien, saltamos No, pero para qué saltas para allá Salta recto, tío Bien, saltamos Venga Bien, salta Bien, así es, así es Dale en el ojo Ahí en el ojo Salta Bien Nos estamos haciendo bien, gente Bien Pasado Segundo nivel Run to clear You're nice to people Mucha gente está sabiendo Dale un like Ahí pone You're like Asalt Si le dais un like Hago un asalto Vamos Compartir el vídeo Gente Que mucha gente no conoce Este juego Pero mucha otra Por si No, tío Desaparece 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 Esto es el escudo y la espada O sea, el arma inicial Puede desaparecer Gracias Vamos Puto enano Que se me funde No No, no, no No, no Dios Cogí el escudo y la espada, tío Toma Kukake Bueno, nos protegemos Quedándonos así Nos protegemos ¿Veis? ¿Veis? Protégete Protege Bien Toma Hostia, tío Que te dan por todos lados, tío Puto bicho A ver A ver A ver A ver Tira Cuidado con estos pinchitos Que hay aquí Estas cuchillas Que te dan ¿Veis cómo te dan? Te dan Sí, sí A ver los arrastrados Arrastrados Y los zombies estos Con túnica Que tengo un escudo Me está dando aquel El de arriba Y mira qué muerte, tío Mi primera muerte Sí, señor Bien Bien, madriles Tú sigue haciendo el indio Sigue, sigue Tú sigue Haciendo el indio Vamos No, 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 no Que así no se puede matar Cajo en la leche Le tiene que dar el otro Este no muere No muere Es un cibor No sé qué Es un cibor Y me tiene que dar, tío Y el dragón también Y me matan, tío Pues voy a continuar, hombre Voy a continuar Esto no va a quedar así ¿Esto qué es? Nada No va a dar nada A ver Bien Bien Pínchalo Pincha Pinchito Pinchito Medio Arriba Arriba Abajo Él no hace caso, tío No responde los controles, tío Que me cago A ver, a ver, a ver, a ver A mí me tiene que dar Morir Me quedan cuatro toques Muere Venga, vamos No, 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 no Sí Me tienen que dar, gente Me tienen que dar Qué muerte, tío Más estúpida Vamos Plataforma que cae A ver, a ver, a bolita Muere No, 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 no Pero por qué, tío Por qué a mí Por qué, gente Por qué A ver, bolita ¿Subes? Bien Vamos Ay, sube dos veces Troll, 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 troll Troll, 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 troll Y la bolita Tiene que subir Y yo salto Claro Puto enano Morir Y yo también Hostia, tío Esta parte Es que es complicadísimo, tío Pero Arriba 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 Vamos, Rastal Vamos, Rastafari Te tiene que dar la bola Te tiene que dar sí o sí Esa también, claro Vale Pasamos a otro sector Y viene el Minotauro ¿Sabes? A ver cómo me lo hago yo Este, este me va a matar Se acabó Cago en Cero, tío Déjame salir A ver, a ver, a ver Que hay que ponerse A una distancia Prudente Venga, golpea Ahí, 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 ahí Ahí pincha, eh Me funde, tío Me funde Pues Te voy a matar, colega Te voy a matar, hombre Voy a jugar hasta que se acabe En dos continuos Toma Ahí te pincha el culete Si tuviera la espada larga La Claymore Golpea 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 Toma, amigo Te lo llevaste todo Round 3, clear Do you roll right? Hay muchas ratas Así que tenemos que tener cuidado Y correr mucho Y cuidado con los timones Vamos, venga Vamos a conseguir Vamos a conseguir Pasarnos el nivel 4 Yo creo que no Pero La esperanza Es lo último Que se pierde Bien Me llevo este arma La Claymore Fantasma Bueno Fantasmitas No pasa Salta, tío Salta Vale Estas fantasmitas suben Aquí me recuerdo Recuerdo Sí Recuerdo bien Que hay que matar a este bicharraco gigante A este no vamos a hacerle nada Ahí, ahí Por detrás Por detrás Por detrás Venga Vamos Vamos Soy Conan Soy Rastan Me tiene que dar, tío Darme las garras, coño Pinchito por abajo Ala Vale, listo Pues A ver ¿Dónde vas tú? Amigo Párate Un poquito de carne Y te la comes A ver si engordas Un poco Joder, tío Que los impactos son horribles ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Muere, 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 muere Bien Bien Tú come hueso Eso es vida, tío No, ya me he quedado una atrás Cago en todo lo que se menea ¿Muere, enano? Uf, 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 uf Uf Hemos salido, hemos salido bien Bien jodidos, quiero decir Me pincha el enano por detrás Hostia, tío Este me va a fundir Pues no Es un botón tos Toma Toma Hostia, hay que darle dos o tres toques Hay que darle Toma Tu puto enano Me tuvo que dar, tío Ven, 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 ven Bien Por detrás No, 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 no Me cago en el enano, tío Toma, pincho Espérate, espérate Que me la lían, me la lían, me la lían Puto enano El enano huesudo, tío Parece un mono Vamos, dos toques Dos toques Me acaba de chupar dos toques este bicho ¿Tú? Me acaba de chupar dos toques, tío Bueno, nos llevamos la espada Bien Toma, enano Estas plataformas esto no me lo conozco, eh Como alguna se vaya para abajo A ver el enano Ya verás tú Baja Pasa Bien Vale Venga, sube Vamos Tiene el secreto No sé si habrá algún secretillo Madre mía, tío ¿Cómo voy a saltar esto? Me voy a saltar con la puntita No, 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 no He pasado, he pasado Sí, sí, sí Solta Qué bien, qué bien Vamos, vamos Estamos jugando bien Estamos jugando bien Estamos Toma, enano ¿Y ahora qué? Os lo podéis creer, tío ¿Me continúe? Hostia, qué putada, tío Bueno, gente Pues aquí voy a dejar Este, vivencias del pasado Este Rastan Sagar La segunda parte Del Rastan Del Conan Para toda la gente Pues la gente Aquí lo dejo Muchísimas gracias a todos Me ha apetecido jugar este juego Recordar el vivencias del pasado Cuántas monedas de 5 duros Me quedé en la máquina Sí, sí Del 91 el juego, eh Os lo recomiendo jugarlo Y a ver hasta dónde llegáis Gastando todos los créditos De la versión de Mega Drive Muchas gracias a todos Dadle un like Un favorito Un compartir Lo que queráis Dejar en comentarios Lo que os apetezca Suscribiros para más y mejor Y vivencias del pasado Gente Pasad por la lista de reproducción Que tenéis un montón de episodios Capítulos De Juegos retros Del pasado Muchas gracias Y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!